No toques el control que te perderá un tremendo show Hecho con humor, con elegancia y distinción Es para usted Bueno, espero que no sea cierto eso de que en el mundo del espectáculo el amarillo trae mala suerte porque ella tiene como todo el amarillo del mundo en ella sola ahora mismo Bueno, mi primer invitado de la noche es un hombre que tiene mucho público le sigue donde quiera es cubano, es un hombre muy divertido y excelente humorista le presento en verso a Roberto Riverón no lo aplauden ni un poquito pero aplauden un montón cuando digo ¡Robertico! ¿Qué tal? Hacía un mes que no le daba la mano a nadie ¿Qué te pasó con la mano? Llevo un mes con la mano enyesada No, ya veo ¿Y te la llega de la mano? ¿Te llega de la mano? ¿Es que tú no la aprieta dura? No, yo no la aprieta dura ¿Qué te pasó con la mano? ¿Cómo te rompiste la mano? Bueno, jugando fútbol hay un refrán que sea lo que no sabes hacer no lo haga No, no te metas Y me puse a puntería Y dice, malo, tú soy haciendo chiste ¿Qué voy a hacer? Es que cada vez que vengo y veo al pibble digo, yo soy cómico ¡Ay, mi madre! Eso, pibble, te lo voy a dar por lo menos durante 15 días No, que me arañó Oye, te arañó, te tiro un arañazo ¿Viniste coloradito como el pibble? ¿Se están pasando con el maquillaje aquí? La señora que empieza a hacerte preguntas de cuba Oye, ¿y cómo está cuba? Una capa más, otra capa más Tienes como una cebolla Yo tengo una historia muy simpática No fue en este canal Una vez fui a maquillarme Y empezó la maquillista a decirme ¿Y tú vas a virar pa' Cuba? Piénsalo bien, muchacho Maquillándome, ¿no? Y tú tienes un niño, muchacho ¿Para qué tú vas a virar pa' allá? Y de momento le llaman por teléfono Cuelga el teléfono y me dice ¿Cuándo tú te vas? Aquí no te vas a quedar, esto está malo La misma persona Aquí no te hace falta Vete, vete Vete, que esto está malo ¿Para que saliera una mala noticia por teléfono? Sí, pero no fue aquí en este canal Algo que debía, algo que debía Oye, ¿cómo le va a tu mundo de espectáculo A tu mundo de negocio, ¿no? ¿Qué eres más ahora? ¿Más comediante o más empresario? Soy más obstinado ¿Por qué obstinado? ¿Por qué? Porque yo pensé que iba a poner un negocio Para trabajar menos y tú trabajando más Ya Porque cuando descansaba antes Que trabajaba en la noche Descansaba todo el día Ahora no, ahora por el día es Oye, no hay cerveza Oye, no hay rum Oye, se acabó el amor Se acabó No, imagínate en Cuba Oye, no hay cerveza No hay rum Tú dices, pero eso lo hace hace años Checo Dices, no En el bar, en el bar Oye, el 3D sigue funcionando, ¿no? El 3D sigue funcionando Se había corrido una bola aquí Que a veces se habían cerrado No, los 3D lo cerraron en Cuba Todos Pero mi negocio se llama 3D No por tercera dimensión Se llama por 3D De divertido, dinámico y diferente Yo desde un principio ¿Eso te ocurrió cuando te quitaron En el otro negocio? No Cuando fui a ponerlo Me dijeron No hay licencia para poner películas Yo dije, ponle 3D Divertido, dinámico y diferente Y cuando cerraron todos los 3D A mí no me pudieron quitar el nombre Porque yo soy Divertido, dinámico y diferente Bueno, no me lo han quitado Y además de eso Has montado un spa Me han dicho también Bueno, la señora de ahora arriba Montó un salón de bebé La señora de arriba es tu mujer Él lo hizo como si fuera otra Mi esposa montó arriba El 3D Un salón, un spa Tu esposa se te monta arriba Con un spa Eh... Coño, me recuerda tu chiste bueno A ver, a ver un chiste bueno Dice que estaba un tipo Que la mujer era muy gorda Muy gorda, muy gorda Muy gorda Muy gorda Y él no la dejaba Que ella se le subiera arriba No Entonces, él era el que se le subiera arriba Pero la mujer engordó Más de la cuenta El tipo hace un mes que no le hacía el amoño Y un día trata de subirse arriba Y la señora va a hacer el amoño Tira una soga Y empieza a trepar Tiene un gancho Se agarra por aquí Se agarra Cuando va subiendo Que está acá Y la señora le dice Puedes apagar la luz Y ella le dice Ay, papi Pero a oscura Si no es que el bombillo Me está quemando la narra Es una cosa inmensa la señora A mí me da miedo Yo tengo un amigo que se llama Alberto Molina Que me cuenta chistes siempre Y me contó un chiste Y dice que Hay dos tipos que se encuentran Ese uno al otro Oye, ¿cómo te va? Dice Bien, chico Bien, bien Me empate con una mujer Y fea Pero tiene dinero Y me va bien Estoy relajado ahí con ella Es fea Espantosa Pero tiene su dinero Dice el otro No, pero no es más fea que la mía La mujer mía Es la mujer más fea del mundo Dice, no jodan Si tú ves la mía Te mueres Te da un susto Dice, no Me apuesto lo que tú quieras Que hay mujer más fea que la tuya Dice, vamos a apostarnos 100 dólares Dice, vamos para mi casa primero Van a la primera casa Dice, tú vas a ver ahora Un cocodrilo Un cocodrilo con una bote de casa A la vuelta Y sale el monstruo Y dice, tipo Oye, pero Qué mujer más fea Dice, te lo digo Chico, te lo dice Dice, no, no Pero la mía es más fea todavía Dice, nada Y dice, vamos para mi casa Y van para la casa Y llegan a la casa Y la tipa era millonaria El tipo abre Era una casa gigantesca Había una escalera de mambo Que subía así a las habitaciones Y el tipo desde abajo le dice Cariño Baja Dice ella desde arriba ¿Me pongo el cartucho en la cabeza? Dice, no, no No es para hacer el amor Para presentar a tus amigos No, no, no No vayas muy lejos El otro día En un centro de juicio Dice, ¿qué haces? Buscando a mi mujer Dice, ¿y tú? Voy buscando a la mía Dice, ¿cómo es la tuya? Dice, la mía es rubia Tetona Y con un fundillo Dice, ¿y la tuya? Dice, no, vamos a buscar la tuya Y dos tipos que se encuentran a mí Dice uno al otro Dice uno al otro Coño, compadre Si no fuera por el bigote Tú serías idéntico a mi mujer Dice, yo no tengo bigote Dice, no, pero mi mujer sí Oye, el tipo está en la boda Está en la boda Dice el tipo ¿Qué novia más fea? Dice, oígame Por favor, que es mi hija Dice, ay, discúlpame Yo no sabía que usted era el padre Dice, no, yo no soy el padre Yo soy la madre Un tipo se encuentra con otro en la calle Y el otro va con la mamá Dice, eh, ¿a dónde vas con tu mamá? Dice, muchacho El tipo era un catalán ¿No? Se le hace un tacaño Los catalanes de España Dice, voy con mi mamá Dice, ¿qué le pasó? Dice, se me ha quedado solda y ciega Dice, poño, pobrecita ¿La llevas al médico? Dice, no, a darle de baja El teléfono y la televisión Que le cuente la mente Ya, ya me rindo Bueno, vamos a hablar en serio Vamos a hablar en serio ¿Cuándo te presentas? Bueno, me presento el 12 en Formal El 13 en Kentucky Y el 20 en Flamingo Aquí en Miami Wow, el 12 en Formal El Formal A ver, el 12 en Kentucky 12 de septiembre 12 de septiembre, Kentucky 12 en Kentucky 13 en Formal Y el 20 en Flamingo 12 en Kentucky Oye, ¿y después ya te vas para Cuba O sigues dando vueltas? No, no, no Hay que pagar Hay que pagar No, que se le van dos días Hay que tener el 3D Oye, ¿y qué piensas? ¿Qué piensas que en un futuro cercano? Tú que estás en Cuba Hay mucha gente que ya tiene negocios privados Como el tuyo o no? Sí, sí, muchos varios ¿Pero con espectáculo y todo? Con espectáculo Con espectáculo Los espectáculos todavía no están como que muy Muy elaborados Exacto Están ahí como que dando Tú sabes Pero sí, sí Casi todos los bares están presentando Yo lo hago de lunes a lunes Pero hay gente que lo hace nada más Viernes, sábado y domingo De lunes a lunes incluye el domingo, ¿no? Dicen las malas lenguas Que hay más bares en La Habana Que en Nueva York Muchos bares, ¿no? Muchos Fíjate si hay bares Fíjate si hay bares Sí Que un socio se me montó un bar Frente a un cementerio ¿Verdad? La idea no es mala ¿Por qué? Porque los vecinos no protestan ¡Oh, verdad que sí! Pero se le fue la mano Porque puso un letrero que decía Aquí se están mejor que enfrente Pues tú, el bares Al otro día se levantó El administrador del cementerio Y cuando ve el letrero Dice así Y puso uno en el cementerio Que decía Aquí están los que estaban enfrente Impresionante Y tú sabes el tipo Tú sabes el tipo que llega Un tipo que entra a un bar Se toma unos tragos Coge una cierta nota Va a salir del bares Pero en una puerta giratoria Y así Se enreda en la puerta giratoria Con su nota Y vuelve a entrar al bar otra vez Y llega y dice ¿Cómo un whisky? Hermanito Le pone su whisky Acá Este tipo se lo toma Acá Pone más nota todavía Va saliendo Pero se enreda en la puerta otra vez Tipo Y vuelve a entrar Y ve al camarero y dice ¿Vamos otro whisky? Y luego de ahí Le pone otro whisky Vuelve a salir Se enreda en la puerta Y cuando ve otra vez El camarero dice Oye ven acá brother En este pueblo Todos los bares son tuyos Es parecido Como el borracho Que sale el bares Muchachos de una prueba de alcoolemia Los padres le meten un ticket Con 150 dólares Se monta el borracho Y como a los 3 minutos Lo vuelve a parar A prueba de alcoolemia Lo baja y le pone un ticket Como de 50 Y como a los 2 minutos Lo vuelve a parar Y cuando lo parla de alcoole Dice policía A ver mijo Que te voy a ayudar A salir de la rotonda Y un tipo también Un tipo que tiene una nota También anda manejando Manejando el carro Le para la policía Y le dice tipo ¿Me da su licencia de conducción? Y dice por así ¿Me da su licencia de conducción? Si me la ha quitado usted La semana pasada No me diga que me la perdieron ¿Tú sabes que es el único cubano Que se ha logrado una multa En los Estados Unidos Es un socio mío de Jalía Que se ha librado De una multa ¿Tú sabes que la policía aquí Lo para la policía Y cuando lo para la policía El tipo habla de español Y ve que es latino Licencia de conducción Y el tipo lo mira y le dice La tengo suspendida ¿Cómo no tiene suspendida? Tira por la planta Papel del carro Y le digo He robado ¿Cómo que he robado? ¿Qué tiene la guantera? El tipo una pistola Y dice no te muevas Abre el maletero Y dice aló Tengo un muerto de atrás Y dice ni te vayas a mover Y llama el Chery 72 helicóptero 42 canales de televisión 51, 23 Mira TV Mira el pusito de último Bueno pero bueno Te puse Hay otro que no puse Que no están El helicóptero Se baja el Chery Le va para arriba El tipo Licencia de conducción Y el tipo saca la licencia El Chery mira el otro ¿Qué tiene la guantera? Dice los papeles del carro Y medicina Yo soy un hombre enfermo Dice Chery Aquí tiene que haber un error Me dijeron que tenía La licencia suspendida Que tenía una pistola La guantera Y que tenía un muerto Del maletero Y dice no Y seguro que te va a decir Que venía 150 millas por hora Un tipo viene manejando Un tipo viene manejando Viene la policía Y el tipo Viene la policía Y le manda señales de parar Y cuando el tipo para Se le acerca el policía Y dice no No se asuste Mire Es que nosotros Hemos implementado Un sistema nuevo No solo vamos a multar A los que manejan mal Sino que vamos a premiar A los que lo hacen bien Esto es un premio nuevo Y usted es la primera persona Que va a recibir este premio De 500 dólares Estamos motivando A que la gente maneje bien Y me gustaría Tengo aquí una grabadora Que me dice usted ¿Qué va a hacer con estos 500 dólares? Que le da la policía Por ser tan buen conductor Que vengo 7 millas persiguiéndole Y usted viene perfecto Haciendo todo Le ponen eso Y dice el tipo Bueno Me gustaría con este dinero Hacer la escuela de manejar Para sacarme la licencia Dice la mujer del tipo Que está al lado Hay agente No le hagas caso a él Que él está borracho Y dice la suegra Que estaba atrás Ya sabía yo Que con un carro robado No me voy a ir a ninguna parte Bueno, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas, Robertico El día 12 en Kentucky Kentucky 13 en Formage 13 en Formage Y 20 en Flamengo ¿En Formage qué día? Eh, 13 Sí, eso, eso, eso Rápido Voy a dar tiempo rápido 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 Llega No, no voy a decir De qué provincia Bueno, bueno Venimos ahora Venimos ahora Vamos a la publicidad Venimos ahora Venimos ahora Vamos a la publicidad Hacía, hacía un mes Que no le daba la mano A nadie ¿Qué te pasó con la mano? Llevo un mes Con la mano enyesada Fíjate que Tenía miedo ¿Y te llegaba en la mano? Es que tú no la aprieta dura No, yo no la aprieto dura Bueno, espero que sea Que espero que no sea cierto Eso de que en el mundo El espectáculo El amarillo Trae mala suerte Porque Bella Tiene como todo El amarillo del mundo En ella sola ahora mismo Bueno, mi primer invitado De la noche Wow, ¿qué te pasó? ¿Cómo te rompiste la mano? Bueno, jugando fútbol Hay un refrán que dice Lo que no sabes hacer No lo hagas No te metas Y me puse a puntería Y tú soy haciendo chiste Es que cada vez que vengo Y veo a Pible Y digo Yo soy cómico ¡Ay, mi madre! Y su Pible Te lo voy a dar Por lo menos durante Es un hombre que Tiene mucho público Él le sigue donde quiera Es cubano Es un hombre muy divertido Y excelente humorista Le presento en verso A Roberto Riverón No lo aplauden ni un poquito Pero aplauden un montón Cuando digo ¡Robertsico! No toques el control Que te perderá Un tremendo show Hecho con humor Con elegancia Y distinción Es para usted